¿Qué tal chicos? Yo soy Nini Hannibal con las noticias de Wicked Data. Haboz no se conforma con ser uno de los mejores jugadores a nivel mundial, sino que ahora también entrará a nuestras vidas gamers de otra manera. Saldrá a la venta el nuevo pack de anuncios con la voz de nada más y nada menos de el Hard Gary de Navi. Y se da inicio la segunda temporada de la American Dota League, uno de los torneos más grandes de nuestra región. En esta ocasión, Evil Genesis y Cloud9 se vieron obligados a rechazar un cupo en el torneo debido a que ya existían otros torneos en su agenda. En el grupo A queda Revenge, Team Liquid, Team Doc y EHUG. Después de un emocionante mes de encuentros por la Star Ladder temporada 9, se obtuvieron los ocho equipos finalistas para las finales LAN en Kiev. Los cuales son Empire, Navi, Rocks, Alliance desde el servidor europeo, MVP desde Corea, DK, AIG desde China y Evil Genesis desde América. Unos encuentros que son equipos del top internacional, así que será muy entretenido ese torneo en las finales. Y grandes cambios en el equipo de CNB. Clouds abandona la organización debido a estudios y en su lugar tienen a King, ex Hard Gary de El Equipo de House Is Down. ¡Bye bello! Gracias por ver el video.